Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio, Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilis. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery y galardonado a nivel nacional. Acá, como cada martes, su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilis. Muchísimas gracias por esa sintonía y muy buenas tardes. Bueno, en el día de hoy, fíjense que estoy media que solita por acá por el estudio. Esto quiere decir que los invitados son ustedes. Como ustedes saben, pues cada ciertas semanas nos gusta abrir los micrófonos para escuchar de nuestros residentes del Condado de Montgomery. Y siempre recibimos, pues, sus peticiones, sus opiniones, sus ideas. Y yo siempre digo, de vez en cuando, pues, que alguien metiera un elogio por ahí, no está nada mal. Así me componen el día. Así que los invitados y el tema del día de hoy son ustedes. Vamos, después de la pausa comercial, vamos a estar abriendo la línea telefónica de cabina, que es el 301-962-0900. 301-962-0900 es el número de cabina. Y ya saben, los invitados son ustedes en el día de hoy, precisamente para compartir con, no solamente conmigo, sino con la audiencia también de Radio América, cuáles son sus inquietudes, sugerencias, quejas sobre nuestro Condado de Montgomery. Buenas tardes, querida Patricia. Ahora te acompaño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lona? Muy bien, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Cafecito, ¿eh? Y usando la taza de Radio América. Ah, sí, tomando café, hermana, porque hoy estoy, no sé qué me pasa, que tengo tanto sueño. Bueno, bueno, bueno. ¿Vamos a abrir los micrófonos hoy? Claro que sí. ¿Qué te parece si también podemos abrir el WhatsApp? Si quieren, nos envían una pregunta que tengan escribiendo vía texto o mensaje de voz. Perfecto. Buenísimo. 240-490-6262. Este es el número de WhatsApp. 240-490-6262. Precisamente. Vamos a hacer la pausa comercial de rigor y cuando regresemos, ustedes son los invitados y yo también tengo un poquito de información de eventos que están transcurriendo acá en nuestro Condado durante las próximas semanas para que ustedes ya se vayan preparando. Así que, mientras hacemos la pausita, lápiz y papel, porque voy a compartir muchísima información con ustedes. En el Condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Reciclen el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios y Desechos Sólidos del Condado de Montgomery al 311 o visite MontgomeryCountyMD.gov barra Recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Continuamos con más de su programa. Montgomery al día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en Sintonía. Como dije en la apertura del programa, vamos a estar hablando en el día de hoy de lo que ustedes deseen. Los invitados son ustedes, nuestros oyentes y también residentes del Condado de Montgomery. Como de costumbre, abordamos, tratamos de responderles sus preguntas y abordar cualquier inquietud. Y también recibir quejas y sugerencias por parte de ustedes, acá a cabina 301-962-0900. 301-962-0900. Y bueno, mientras esperamos a que entren las primeras llamadas. Oh, ya tenemos la primera llamada. María, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Quería, no una pregunta, sino que algo que sucedió conmigo. Resulta que yo recibí una llamada y bueno, en el momento no pude contestar, pero luego retorné la llamada. No, miento, miento, miento. Sí, recibí la llamada y la persona que me estaba llamando me pregunta, quiero que me des tu dirección. ¿Por qué tengo que darte mi dirección? ¿De dónde estás llamando? Entonces, no entendí de dónde me estaba llamando. Yo retorné la llamada, llamé de nuevo para saber de qué lugar me estaban llamando, porque un hombre en inglés me llamó. Ok. Y me dice, tú estás llamando a Montgomery County. O sí le digo yo. Y yo, la situación es, yo recibí una llamada de una persona de allí que me estaba preguntando mi dirección. Entonces, me dice la persona, nadie, nadie de este lugar tiene que llamarte para preguntarte tu dirección. Entonces, mucha gente estamos preocupados ahora con la situación que ha surgido de ese robo, los hackers que le llaman. Ok. Yo estuve... María, me permite, me permite, me permite, ok. Usted vive en el condado de Montgomery, correcto, ¿no? Sí, sí. Ok. Entonces, fíjese, hay que tener mucho cuidado con el tema de las llamadas telefónicas que se reciben, ya sea al teléfono celular o quizás a la línea directa del hogar. Sí. Porque, obviamente, hay muchos estafadores, hay muchas campañas de estafa que, verdaderamente, pues están todo el tiempo llamando a las personas. La recomendación de nuestra Oficina de Protección al Consumidor del Condado de Montgomery es, obviamente, eso, que usted no otorgue por teléfono su información personal. No hay absolutamente nadie que le llame a usted para pedirle su información, porque cuando usted va a otorgar esa información, pues, obviamente, usted se va a poner en contacto a cualquier agencia de la cual, pues, usted quizás está buscando un servicio y usted es la que voluntariamente da su información para recibir el servicio. Entonces, en el condado de Montgomery, por lo general, no le van a llamar de ninguna agencia para pedirle a usted su dirección, etcétera. Cuando usted llama a nuestro centro de operadoras, al 311, y digamos que usted diga, necesito uno de los contenedores de reciclar, usted es quien genera la llamada. Usted ha llamado, entonces, la operadora sí le pregunta cuál es su dirección para mandarle el contenedor nuevo de reciclaje. Y ahí usted estableció esa comunicación. Cuando las personas no establecen la comunicación de primera mano y le llaman a usted, lo mejor es precisamente hacer eso, es colgar. Ahora, otro dato interesante, los números telefónicos del condado de Montgomery, y esto ya es información adicional, siempre convenienzan, por lo general, con el 240-777 o 240-773. Pero la situación fue que yo retorné la llamada y sí me contestaron de Montgomery con el número de teléfono que me llamaron. O sea, que dentro de esos lugares siempre hay personas, entonces, que están haciendo cosas. Bueno, no vamos a acusar, doña María, no se me altere, no vamos a acusar así. Si usted tiene ese número de teléfono aún listo, si usted lo tiene, si usted tiene ese número de teléfono aún grabado en su celular en algún momento, en algún lugar, sería buena que compartiera con nosotros ese número de teléfono para ver qué departamento precisamente es. Ese día yo le dije a la muchacha, ¿y de qué número te llamaron? Este del que yo estoy retornando la llamada, le dije, es de allí de donde ustedes, porque si yo estoy retornando el número del que me llamaron. Ok, doña María, doña María, no quiero que se me robe usted todo el programa completo. ¿Hay más personas en la línea? Ah, ok, estamos bien. Bueno, pues, gracias. Mira, doña María, entonces, mire, cuando le sucede algo así, es muy importante mantener el número telefónico. Algo que puede hacer, digamos, que en el futuro, porque muchos de estos lugares igual, usted llama de vuelta y ellos, pues, se inventan. Pueden decir que es la oficina del IRS, del Servicio de Rentas Internas. Pero en mi caso no fue así. Y yo retorné la llamada para preguntar que cómo es que me están llamando de ese lugar para preguntarme dirección. ¿Y qué le contestaron? ¿Qué le contestaron? Sí, perdón. ¿Le contestaron que no, que nadie tendría que haberle llamado? La muchacha me dijo, ¿a dónde estoy llamando? A Montgomery County, me dijo ella. Entonces, me dice, de este lugar nunca nadie te va a llamar para preguntarte dirección. Pero sí, de ese teléfono me llamaron, porque lo que hice yo, después que hablé con esa persona, yo no te voy a dar mi dirección. Marqué el número del cual me di en llamado y sabió que era Montgomery County. ¿Y usted no tiene ese número telefónico por ahí, doña María? Fíjese que eso pasó hace quizás, hace más de dos meses. Ya, ok. Está bien, bueno. Muchísimas gracias por llamar y compartir esa información. Yo le recomiendo a las personas, por lo general, el hecho de que si esto le pasara y usted retorna la llamada y le contestan que es un departamento del condado de Montgomery, siempre es importante, preguntas básicas, ¿qué departamento es, qué agencia, qué oficina dentro de Montgomery? ¿Qué servicios dan ustedes? ¿Cuál es el nombre de la persona que le responde cuando usted, pues, es el que devuelve la llamada, el que llama? El nombre de la persona que responde, que tome un poquito más de información y después, posteriormente, puede llamar a nuestro departamento de protección al consumidor. Ese teléfono, yo siempre lo tengo conmigo, o sea, yo me lo sé de memoria, pero es un teléfono que yo les recomiendo a las personas que viven en nuestro condado, igual que tener el número de la policía de no emergencia, tener el de protección al consumidor. Ese es el 240-777-3636, 240-777-3636, precisamente para que ellos inmediatamente le den seguimiento a cualquier tipo de pregunta que usted tenga, que se sienta de que quizás haya sido algo relacionado con protección a usted como consumidor, aunque no haya generado ninguna pérdida. Por lo general, en el condado de Montgomery no le van a llamar a pedir información, a no ser que sea, muchas veces, quizás el departamento de salud del condado, cuando las personas someten sus solicitudes para pedir algunos servicios relacionados con el tema salud, alimentación, etcétera, a lo mejor se le da algún seguimiento y le pueden llamar para preguntarle alguna información, pero usted, por lo general, es la persona que genera el contacto inicial con cualquier agencia o servicio del condado de Montgomery. Así que mucho ojo porque de verdad que los estafadores le pueden llamar y le pueden decir cuando usted llama de regreso, lo mismo que es el servicio de rentas internas, que es la oficina del Seguro Social o que es el condado de Montgomery. Si a usted le sucede esto, es muy bueno y así nos ayuda a nosotros que llame a la oficina de protección al consumidor, porque si hay quizás alguna estafa relacionada en nombre del condado de Montgomery, pues es importante que nosotros tengamos conocimiento de eso precisamente para alertar a la población. Así que ya saben, Consumer Protection del condado de Montgomery, 240-777-3636. Bueno, lo que esperamos, como dije anteriormente, el programa hoy es Líneas Abiertas, el programa es ustedes, me pueden llamar al 301-962-0900. Y mientras tanto, mientras se animan, quería mencionar un par de oportunidades de empleo. Primero, el Departamento de Recreación de acá del condado de Montgomery va a llevar a cabo dos ferias para contratar a personal a tiempo parcial, y esto va a ser precisamente para el nuevo Centro Comunitario de Recreación de Wheaton. El Centro Comunitario va a abrir a principios de septiembre, la fecha es el día 7 de septiembre, y ahorita se está llevando la contratación del personal para ese centro comunitario. Entonces, va a ser de esta manera. Si tiene para apuntar, sería muy buena la oportunidad. La primera feria de contratación de empleados para el Centro Comunitario de Wheaton va a ser el miércoles 7 de agosto, comenzando a las 6 y 30 de la noche hasta las 8 de la noche. Y esto va a ser directamente en las oficinas del Departamento de Recreación que están localizadas en el 4010 de la Randolph Road en Silver Spring. Esto es la intersección más o menos de la Dears Mill y la Randolph. Las personas deben de llegar con sus resumes, sus hojas de vida, y preparados para una entrevista informal y hablar sobre su experiencia y la disponibilidad que tiene. Una vez más, estas plazas son temporales, son a tiempo parcial, y el salario comienza aproximadamente a 13 dólares la hora, y pues puede ser un poco más elevado basado en la experiencia. Las personas que lleguen a solicitar estos empleos deben de ser al menos, tener al menos 18 años de edad. Por supuesto que se prefieren solicitantes que sean bilingües y también que tengan por lo menos 3 años de experiencia laboral. Así que ya saben, oportunidad de empleo el miércoles de la semana próxima, comenzando a las 6 y 30 de la noche, y esto es para las personas que van a estar trabajando en el Centro Recreacional de Wheaton. Habrá una segunda sesión de esta, y esa va a ser la misma semana próxima, el sábado 10 de agosto. Como decía, sábado, esa sesión comienza a las 10 de la mañana y termina a las 3 de la tarde. Aquellas personas interesadas simplemente tienen que llegar con su resumen, su hoja de vida, básicamente. Ok, esa es una oportunidad de empleo. La otra oportunidad de empleo es con el Censo del 2020. El Censo, como ustedes saben, se va a llevar a cabo a principios del mes de marzo del año próximo. Pero siempre el Buró del Censo necesita enumeradores. Los enumeradores son las personas que tocan a las puertas cuando en las residencias no se ha contestado el cuestionario del Censo. Entonces, acá en el Condado de Montgomery se van a contratar a 600 personas, que van a ser las personas que van a ser los enumeradores, y por supuesto se necesita personal bilingüe. El Censo tiene que hacer una sesión de adiestramiento, obviamente, a las personas y las posiciones estarán disponibles a tiempo completo y a tiempo parcial. El salario comienza a 21 dólares y la hora y también se necesitan enumeradores bilingües inglés y español. Para las personas que soliciten este empleo, hay verificación de antecedentes, ya que este va a ser un empleo con el gobierno federal. Y usted puede pautar su propio horario. Y por lo general, los enumeradores les dan la misión de tocar puertas dentro del vecindario donde vive la persona a la hora de solicitar el empleo. Para más información, pueden llamar al 1-855-562-2020. Pero siempre hay que completar la solicitud de empleo visitando Una vez más, a partir de los 18 años de edad, y esta es una buena oportunidad de empleo para las personas que quizás, los universitarios, la gente joven que quiere hacer trabajo en las horas de la tarde, de la noche o quizás los fines de semanas, porque los horarios de empleo son bastante flexibles. Así que esta es otra oportunidad de empleo. Y aún no se han contratado las 600 plazas que van a ser necesarias acá en el condado de Montgomery. Una vez más, la contratación es ahorita. El empleo es para el año próximo. Las personas van a necesitar una capacitación. Y también se va a necesitar la verificación de antecedentes. ¿Ok? Otra oportunidad de empleo. Nadie está llamando. Nadie me quiere hoy. Ok, sigo dando información. No hay problema. Tenemos, esto es para la comunidad empresarial. El ejecutivo, Mark Elvich, continúa pidiendo la opinión de la comunidad empresarial. Se llevaron a cabo seis sesiones, precisamente, donde él y el vicepresidente del consejo, el concejal, Sidney Katz, pues fueron a diferentes áreas a través del condado de Montgomery. Y básicamente fueron reuniones comunitarias con los empresarios, precisamente para escuchar de los empresarios que están acá en la zona metropolitana, cuáles han sido sus retos personales para lograr establecerse en el condado de Montgomery, en el tema permisos quizás, también el tema de las licitaciones con el condado de Montgomery. Entonces, esto ahora se ha extendido a una encuesta. Esta es una encuesta donde sí se está solicitando lo que es la opinión y va a ser una recopilación de información, básicamente, para evaluar el entorno empresarial acá en el condado de Montgomery. Las respuestas a esta encuesta, pues, ayudará al condado, básicamente, estar más informados sobre qué acción se pudiera tomar para alentar a las empresas en localizarse, expandirse y también prosperar acá en el condado de Montgomery. Las respuestas a la encuesta también serán utilizadas para mejorar las relaciones comerciales entre el condado y los empresarios. Una vez más, el tema de las licitaciones. La encuesta es un poquito larga, tiene 55 preguntas y toma unos 20 minutos para completarlo, pero se exhorta verdaderamente a los propietarios de negocios el que se tomen este tiempecito para hacerlo. Va a estar disponible en el sitio web del condado hasta el día 30 de septiembre. Ese sitio web es Montgomery County, md.gov, en la página inicial, pues, ahí usted tiene el enlace para llegar a esta encuesta a ver si le interesa. Tenemos una llamada telefónica. Sonia, adelante, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, Lorna? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Como me gusta su ánimo. Me contagia con eso. Y déjeme decirle que hoy me sentí un poquito de caída. Aquí Patricia cuando entró y me vio en el estudio me dice, ¡ay, te ves hoy de caída, estás cansada! Eso fue como me recibió la Patricia hoy. ¿Qué tal? Gracias. Fíjese de que yo recibí una llamada ayer de Las Vegas, Nevada. Oh, wow. Y eso está pasando mucho, mucho estado, mucho fraude. Porque a mi esposo le hicieron un fraude también. ¡Ay, qué pena! Y él sí cayó porque le robaron 880 dólares. ¡Ah! Eso fue el lunes 22. Ok. Y le hicieron una llamada y, bueno, él cayó en todo eso. ¡Ay, caramba, qué pena! Sí. Ayer yo recibí una llamada también de Las Vegas, Nevada. ¡Ajá! Yo tengo el teléfono, pero yo quisiera saber cómo se puede rastrear ese teléfono. Ok. Entonces, fíjese, ustedes viven acá en el condado de Montgomery, ¿correcto? Sí. Ok. Entonces, sería bien importante, doña Sonia, que usted contacte a nuestra oficina de protección al consumidor. Sobre todo, si a su esposo le timaron el dinero. Ok. Sí. Primero, porque ellos le dan seguimiento. Segundo, pues investigan. Al investigar, saben si hay quizás pues una estafa que está dirigida directamente y somos el blanco nosotros acá, directamente en el condado de Montgomery. Entonces, ellos le dan bastante seguimiento a este tema. ¿Por qué usted no llama directamente a nuestra oficina? Ese número es el 240-777-3636. 3-6-3-6. Ok. Usted puede pedir por un investigador que hable español, porque hay un equipo de investigadores que son bilingües en inglés y en español. Si así se le agiliza a usted mejor, quizás van a tener que llegar a la oficina con la documentación y para explicarnos mejor lo que fue exactamente lo que le pasó a su esposo. Lo que pasó. Exactamente, como fue que lo timaron. ¿Cómo? Ajá. Entonces, vaya a nuestra oficina de protección al consumidor, porque ellos son los que en algunos casos de esto, pues después ellos canalizan la querella a las agencias necesarias a nivel estatal y nacional. Algunas veces ellos incluyen hasta el FBI en el tema, en el asunto. Oh, está bueno. Sí, sí, exactamente. Entonces, una vez más, llame para que usted con certeza su cita llegue. 240-777-3636. Sí, ¿sabe qué a mí me dijeron ayer? Ah, como yo no pude contestar, ¿no? Ajá. Y entonces me dejaron el mensaje de que yo tenía que llamar inmediatamente porque iba a tener problemas con mi social, iba a tener, ah, y que también, y si no, que venían a mi casa a arrestarme, ¿no? Sí, 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 claro, sí, sí, no. Entonces, yo dije, esto es otra trampa, ¿no? Mi esposo cayó bien fácil porque se metió él en miedo, ¿no? Entonces, pero dije yo, no, esta es otra trampa para tratar de agarrar dinero, ¿no? Exactamente, sí. Generalmente estas llamadas las generan con cierto nivel de urgencia. Le hablan de eso, del seguro social, quizás de que usted debe impuestos federales. De la policía, que dicen que es de la policía. De la policía, porque así también dejaron ahí en el mensaje y así le dijeron también a mi esposo. Exacto. Si la policía le necesita a usted, le va a buscar, le va a tocar la puerta, no le va a llamar por teléfono. Así es. A no ser que, digamos, que usted, por ejemplo, digamos que usted le robaron algo de su auto, ¿no? Y usted llamó a la policía y usted hizo un informe. Y entonces vino el policía y el policía hizo el reporte de la policía. Entonces, a lo mejor necesita hacerle un seguimiento, pues le llama. Pero ya usted ha establecido el primer contacto con la policía, ¿entiende? Entonces, por lo general, la policía no le va a estar llamando a usted. Si es alguna necesidad de emergencia, pues se le va a presentar frente a la puerta de la casa a la policía. Y también mucho ojo a la hora de abrir la puerta de la casa. Usted siempre puede pedir por identificación, etcétera. Hay que tener hoy en día verdaderamente mucho cuidado porque, desgraciadamente, las personas malévolas están ahí y cada día se convierten más ingeniosas en cómo poder estafar al público. Entonces, por favor, contáctese con nuestra oficina de protección al consumidor al 240-777-3636 para que lleven su caso, específicamente, obviamente, el de su esposo, ¿no? Que lamentablemente, pues, él cayó en la trampa. Me da mucha pena, pero por favor, a todo el que esté escuchando, esas llamadas telefónicas, mucho ojo. Porque verdaderamente siempre los adultos mayores son los que caen e inclusive a veces le llaman y le dicen que un ser querido ha sido arrestado, que su hijo, su sobrino, su nieto ha sido arrestado, que, ¿cómo se llama? Que tienen que poner una fianza. Y entonces, pues, en un caso de emergencia así de necesidad, usted a lo mejor se apresura y da la tarjeta de crédito para poner la fianza por un ser querido. Cuando usted piensa que ha sido arrestada, arrestado, que le ha pasado algo a un país extranjero, ahora en el verano que las personas están viajando, también esa estafa es bastante popular. Así que mucho ojo y, pues, contacte ya directamente al 240-777-3636, paute su cita para ver si puede haber algún tipo de resolución. Es muy posible que ya la plata fue perdida, pero si es una de estas estafas que ahorita nosotros somos blancos acá en el condado, pues, es importante para que el departamento y las autoridades comiencen a alertar al resto de la población. Así que, lo siento y muchas gracias. Sorry, Sonia. Qué pena. Bueno, eso es así. Es horrible, pero es una triste realidad. Así que mucho ojo las llamadas que se contestan. Quería mencionar, nos quedan dos minutos. ¡Wow! Se nos fue rapidísimo, como hablamos. La semana próxima también es el National Night Out. Esa es la buena oportunidad para conocer a los vecinos. Y es esta noche que se celebra a nivel nacional, donde las comunidades llevan a cabo eventos precisamente para formular estrategias para combatir el crimen en los vecindarios y también para estrechar las relaciones con la policía, las agencias del cumplimiento de la ley. Acá en el condado de Montgomery, tradicionalmente se llevan a cabo varias actividades, varias celebraciones en diferentes vecindarios. Y la policía del condado es la que ayuda a organizar un poco estas actividades que, por lo general, son bastante divertidas. Yo sé que allá en Olney, pues, hacen prácticamente una feria muy linda hasta para los niños. Es para toda la familia. Para más información sobre las ubicaciones, puede visitar el sitio web montgomerycountymd.gov-police, montgomerycountymd.gov-police, que es el sitio de la policía. Y ellos van a estar, pues, ayudando a lo que es el asunto de la coordinación para el National Night Out. Y también la semana próxima, el día 7 de agosto, el día miércoles, tenemos pautado el foro sobre derechos humanos en el Centro Cívico de Silver Spring, comenzando a las 7 de la noche. Este foro es un foro con el director y también el personal de la Oficina de Derechos Humanos, precisamente para que las personas conozcan un poquito más sobre sus protecciones acá en el condado de Montgomery de Derechos Humanos. Y bueno, así nomás, se nos fue la media hora. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y ya saben, para toda la información, montgomerycountymd.gov. Muy buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al día. Gracias por su amable sintonía. Y será entonces hasta el próximo martes. El mensaje de texto típico te distrae del camino por casi 5 segundos. Evita textear. Evita chocar.